El premio se entregó en memoria de la directora de Bogitalia fallecida en 2016 y es para mujeres que combinan la excelencia en su carrera artística con el compromiso social. La llegada a Venecia de San Majek ha sido un acontecimiento en las redes sociales pues desde que la estrella aterrizó en la ciudad italiana no dudó en compartir imágenes en Instagram de sus trayectos. Por los canales venecianos ni se emociona al recibir el segundo premio en memoria de la directora de Bogitalia que murió en 2016 y que es toda una institución en este país. El pasado galardón se otorgó también durante la muestra de cine a la actriz Julianne Moore. Y, en esta ocasión, la actriz y productora mexicana fue la elegida para recibir el premio que se le da a las mujeres que representan la fuerza y determinación que tenía Franca unada la excelencia en su carrera artística y su compromiso con las causas sociales y de ayuda humanitaria. Este premio fue creado por iniciativa de la familia de la directora de Bogitalia que también tiene la auspicia de la editorial de lujo con Denast. En una ceremonia exquisita y privada en el hotel más lujoso de Venecia, el Belmond Hotel Cipriani, Ayek recibió el premio vestida con un glamoroso vestido Gucci cuya foto también compartió en las redes agradeciendo a la firma por su hermoso vestido. Muchísimas gracias, me siento honrada de haber recibido el prestigioso premio Franca Sossani. Fue una noche inolvidable, compartió en Instagram la estrella durante la velada en la que estuvo acompañada de su esposo François Di Pinault. Entre los invitados se encontraron la diseñadora Alberta Ferretti y el actor Colin Firz, la actriz italiana Stefania Roca, entre muchos personajes del mundo del estilismo y la moda italianos y empresarios como Caroline Schaufeli, directora artística y copresidente de la firma de Lujo Chopar. ¡Suscríbete al canal!